Mira esto, durante su intervención este jueves en el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados Luis Eduardo Camacho señaló que aunque su colectivo realizando metas se dio un puesto en la comisión de presupuesto para que se la dieran a un diputado de Moca, esto no ocurrió. Posteriormente el diputado José Pérez Barboni, mientras miembro de la bancada de Moca, respondió a Camacho Ese intento de fraccionar lo que nosotros hemos construido en los últimos días para llevar los mejores perfiles a la comisión es un intento muy lamentable. Los 24 miembros de esa bancada, estábamos, 24 miembros, 24 miembros, son 20 miembros de Vamos y 3 miembros de Moca y un miembro del Partido Popular. Dijo 24 miembros de esa bancada, no está correcto eso ahí, es una alianza estratégica pero no es una bancada. Bueno ahí dice que 24 miembros de una bancada, estábamos anuentes de los nombres que iban a llegar a las diferentes comisiones anuentes, o sea que ya estaban de acuerdo. Expresó Barboni señalando que lo dicho por Camacho solo busca dividir la alianza estratégica de 24 diputados conformada por Moca, vamos, y la diputada Patzili. Pero vamos a escuchar esto porque tengo otro video que es la continuación de este que tienes que ver también. Chequea el chequeo. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y ayer aquí en la asamblea pudimos ver cómo le salió el cobre a los supuestos radicales honestos en este país. Los radicales honestos, los llama así Camacho. Ayer en la bancada realizando metas, haciendo un gesto de caballerosidad y de que pensando en el país se dio un puesto en la comisión de Hacienda que primero había reclamado la bancada de los radicales honestos, aquí diciendo que... Los radicales honestos. Correspondía, pero cuando se le mostró que no podía, comenzó con el argumento que había que dárselo entonces a la minoría no representada, a la bancada de Moca y la compañía del PP. ¡Oh! Factos. Puro facto por lo que veo. Ese fue el discurso. Y para destrabar esta comisión y esta discusión estéril que tiene frenada las necesidades del pueblo, la respuesta a las necesidades del pueblo, nuestro partido se dio esa posición para que se lo dieran a Moca en la supuesta representación como esto de Buena Voluntad. ¿Pero qué salió? ¿El juega vivo? ¿Juega vivo? ¡Wopa! ¿Tú sabes de eso? No se lo dieron a Moca. ¿No? Y a la compañera independiente, porque para los radicales honestos aquí... Los buenistas. Lo que dicen, pues, porque no todo lo que veía es oro. Aquí, cuando la necesitan, Moca y la compañera son buenos, pero cuando sus intereses son primeros, ya no son tan buenos. ¡Ay, ay, ay! Ahora entiendo por qué lo que dice Barboni de la división. Vamos a ver. Yo creo que... Ahí le... ¡Oh, out, out, out! 30 segundos más diputados. ¡Oh, out, out, out! ¿Con quién se acabó? Yo no he mencionado nombres. ¿Con quién se acabó? Es suficiente para mí decir... ¿Con quién se acabó? Dice la voto. Que está bueno... Que aquí se vaya viendo las cosas como son. Que se siga demostrando... Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, compañero. Gracias. No todo lo que brilla es oro, se refiere a los diputados que él considera que son los radicales honestos. Pero todo tiene un para atrás y en este canal siempre le damos chance a la respuesta objetiva, respetuosa de la otra parte. Claro que sí. También a ti en los comentarios. No como otras cuentas, otros canales que te bloquean y no te dejan hablar. Acá sí te dejamos hablar. Eso sí, manteniendo el respeto, porque si te pones liso, yo me encargo de ti. Aquí no está el diputado Camacho para responderle y que le digan que le acabo de mencionar por si quiere su derecho a réplica justo cuando termine. ¡Wow, wow, wow, wow! Él no mencionó nombre. Y este sí viene bastante candela, Barboni, on fire. Tienen una temperatura bien alta los diputados de Moca. Pero ese intento de fraccionar lo que nosotros hemos construido en los últimos días, en las últimas semanas, para llevar los mejores perfiles a las comisiones, es un intento muy lamentable. Ok. Los 24 miembros de esa comisión, de esa... Estábamos anuentes de los nombres que iban a llegar a las diferentes comisiones. Los 24 miembros que estamos en esa alianza estratégica, estamos pondrán los perfiles para que se trabaje por el país. Ok. Y es muy injusto que aquí intenten separar a un grupo que ha llegado a querer hacer las cosas bien. No, nadie separa a nadie, Barboni. Nadie separa a nadie. Están grandecitos ya. Todo el mundo sabe qué es lo que es. Los actos. Los actos son los que separan a las personas. No los comentarios. Los actos. Eso ya es a lo interno. Eso es como tras bastidores. Pero no son tan grandecitos. No los separa a una palabra. Menos la de Luis Eduardo Camacho, que hacen con él, lo trapean, lo agarran y lo desbaratan en las redes sociales, en los medios. Le dicen de todo a Luis Eduardo Camacho. Solo porque él ha dicho y siempre ha estado al lado de Ricardo Martínez. Obviamente, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Basta con eso nada más. Para que la gente... La gente no. Bueno, una minoría que hace mucho ruido en las redes sociales, una minoría que hace mucho ruido, lo ataca. De forma grosera, falta de... Increíble, aquí hay demasiada violencia en las redes, pero es eso, ¿no? Esa es la parte de la modernidad, de la cultura. Entonces, cuando otras personas dicen lo contrario, pasan estas cosas. Pero seguimos escuchando porque está importante lo que dice aquí el diputado. Muy importante. Que porque dijimos que porque siempre se hace así y no lo vamos a seguir haciendo así, es que ahora entonces nos quieren tratar de separar y nos quieren tratar de dividir. Eso es totalmente injusto. Y en Boca, sí se representó a la minoría. Boca quiso que esos cinco nombres estuviesen ahí. Boca iba a votar por esos cinco nombres que estaban ahí. Así que que no vengan a decir aquí que nosotros nos dejamos conguiar, que nosotros nos dejamos irrespetar, porque ese no fue el caso. Y me da lástima que haya tenido que usar mi intervención para este tema. Porque quería hablar de la ley de mi primer empleo, que ahora el Ejecutivo la está traduciendo con esa iniciativa del primer empleo para los jóvenes. Quería hablar del tema del IFADU para siempre ponernos a disposición a seguir buscando transparencia en el tema de los auxilios económicos. El tema del turismo y la seguridad en el casco antiguo. Pero lastimosamente que usan estas intervenciones para dejar las cosas claras. Así que diputado Camacho, alguien que le comunique lo que se está mencionando en este pleno, porque así son las cosas. ¡Bombo! Así son las cosas, carajo. Carácter tienen todo, todos tienen su carácter fuerte. Y bueno, no pudo hablar de los temas que quería hablar, él tendrá otra oportunidad. Y además está la compañera del partido de él, está Ernesto Sedeño, está Grace Hernández, o están los otros diputados de vamos, ¿no? Que pueden hablar de lo mismo que está hablando usted. Así que no, no es importante eso porque otros pueden discutir el mismo tema. Para eso son 71 diputados y si él utilizó su periodo de incidencia para contestarle a Camacho que no estaba presente, está bien. Eso es en cuanto a lo que dice Barbuni, pero adivina qué. ¿Adivina qué? Tú sabes que hay una tercera respuesta acá. Mira lo que pasó aquí. Por eso es que me gusta. Mira lo que dice aquí. Sedeño confirma que Dana Castañeda le propuso ser parte de la Comisión de Presupuestos. ¡Uy! Escucha. Escucha esto. El diputado Ernesto Sedeño confirmó que Dana Castañeda le propuso ser parte de la Comisión de Presupuestos y que, vamos, no lo consideró. También indicó que nunca se le consultó si quería formar parte o no de la Comisión de Asuntos Indígenas y Asuntos Municipales. Pero daré mi mejor empeño. Mira dónde lo mandaron a él. Asuntos indígenas. Algo está pasando aquí con Ernesto Sedeño. Ojo, que Ernesto Sedeño viene de ser un abogado, ¿verdad? Y es un abogado en derecho, claro, en plena facultad de sus funciones. Es un abogado, de hecho, trabaja en una firma o tiene una firma, no sé, pero sí, creo que tiene una firma. Y él siempre ha sido crítico de este gobierno. Él ha sido oposición de todos los gobiernos y fue uno de los abogados que apoyó la lucha en contra de la minería. Y ahora está como diputado. Recuerdo que intentó seguir siendo abogado y diputado. Creo que cometió un error allí. Pidió disculpas. Además, Lombana no lo escudó muy bien, que digamos, y quedó un poquito expuesto acá. Y ya estoy viendo como que están agarrando a Ernesto Sedeño, como que lo tiraron para allá, para asuntos indígenas y asuntos municipales. Dice aquí que no lo consultaron para formar parte de esas comisiones. Algo está pasando, entonces Camacho tendrá razón cuando dice que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué José Pérez Barboni se encendió, se encendió, llamas a mí on fire y dijo todo lo que dijo? Pero para que tú no me creas a mí, escucha lo que dice Ernesto Sedeño, porque a mí me gusta mostrarte todas las verdades, porque cada uno tiene su verdad. Escuchemos la de Ernesto Sedeño. Una lista con su nombre, una lista preliminar para la Comisión de Presupuestos. ¿Qué tan cierto era que su nombre estaba incluido en esa comisión? Bueno, sí vamos a manifestar que la presidenta de la Asamblea me dijo que si estaba disponible de aceptar una nominación a la Comisión de Presupuestos. Y yo dije que sí. Yo no les voy a mentir, eso es una realidad. ¿En qué momento surgió esa propuesta? Bueno, yo estaba teniendo una manifestación que le daba a Silvio Guerra y me llamaron y eso fue lo que pasó. Él estuvo en la manifestación de Silvio Guerra. Lamentablemente, ayer yo transmití esa manifestación y se cortó el en vivo. Y yo no pude ver eso, pero tranquilo que tengo un video para confirmarte de que él no estaba comiendo pizza como lo estaban haciendo los diputados de Vamos. Y él estaba afuera, él salió a hablar con Silvio Guerra y los manifestantes. Y tengo ese video aquí para que lo veas, para que veas que no es mentira, ¿verdad? Y seguimos escuchando. A mí me gusta eso. A mí me gusta hablar con evidencia. Y todo respaldado por las mismas redes sociales que lo están poniendo. Ahí está TVN poniéndolo. Para que después no tenga hablando paja como lo hace Rómulo Ruz que hablaba paja. Entonces eso después se debatió en la alianza estratégica, se votó y se rechazó. Y tengo que manifestar que en el modelo original que se había planteado en la alianza estratégica, ahí no estaban mis nombres, estaban cinco nombres que entiendo que fueron los que quedaron. Y esa es la realidad. Otra cosa no le voy a decir. ¿Usted aceptó la decisión de Vamos y la alianza estratégica? Bueno, definitivamente, como se fue por la mayoría que decidió, definitivamente, claro que uno le aceptó. Y manifesté que si eso iba a votación, mi teoría iba a ser acuerpar lo que se había definido anteriormente, que era apoyar lo que era la teoría o la nómina de la alianza estratégica. Eso fue mi palabra. ¿Va a decir que Vamos y lo excluyó usted en la comisión? Cuando hay una votación de los 24, y por abrumadora mayoría, se aprobó que fueran al modelo original de los cinco nominados, no, y yo no estaba, le digo la realidad. Pero bueno, se viera adelante, ¿no? ¿Cuándo se vio esa votación? Uy. Eso fue ayer en la tarde. Que al mismo tiempo me llamaron y yo manifesté. ¿Por qué dije que aceptaba? Porque definitivamente he sido profesor de Derecho Público, he sido 17 años asesor legal en la Contraloría, tengo tres títulos universitarios, y pensé que de alguna u otra manera podía tratar de destrancar, aceptar, destrancar la espalda de consejo que garantaba. Teníamos una semana y bueno, si esa es la opción, de aceptar esa nominación, yo no tengo ni un tipo de inconveniente. Y le digo, francamente, lo que sucedió, yo ni parte pasaba la mano, imagina y seguiré trabajando. ¿Y la votación de la alianza estratégica, nadie le dio la espaldana a usted? Dos personas, dos personas y no, bueno, dos personas siguieron, yo me actuve evidentemente, no quería tratar de instruir dos personas, que no necesariamente son del colectivo que han postulado. Pero bueno, eso es lo que pasó hoy, no hay ningún problema, yo sigo caminando y grabando por el país. El problema es una. ¿Sería un pase de factura porque usted no respaldó a Gabriel Silva, quien lo presentó? La menor idea. Lo siento y me reitero, en el modo original, estamos cuidando y yo no estaba. Yo no salí de última hora y sí tengo que confirmar que yo le di a Adán a Castañeda, responsablemente que aceptaba. Por el condición a la expresión, la que voy a sentir a nadie. Como tampoco miento de que yo no estaba en el termino. Haya la vida. Haya la vida. Pase de factura. Es que estos periodistas aquí sí se fueron con una que yo no había pensado. No todas me las sé. Obviamente tengo mucho que aprender. Aprendo también de ti que ves este video. Pero todo lo que ha dicho aquí es una perlita. Una joya. Se está poniendo hediondo, Ernesto Sedeño, para vamos. ¿Desde cuándo? Según lo que dice el periodista, que posiblemente es que desde que dijo que no apoyaba la candidatura para Gabriel Silva. Aparte, a Gabriel Silva fue el que peor salió votado para secretario general de la Asamblea. Y parece ser que alguien o alguienes no se la perdonan y aparentemente, ¿verdad? Al ronroneo le hicieron pase de factura al señor Ernesto Sedeño, que lo han mandado a asuntos indígenas y asuntos municipales. ¡Guau! Recuerdo las palabras entonces de Luis Eduardo Camacho, no todo lo que brilla es oro. Barboni salió a decir un poco de cosas todo on fire y Ernesto Sedeño lo han agarrado tranquilito. ¿Qué va a pasar con Sedeño? ¿Qué se cocina entre vamos? ¿Cuáles son los intereses de vamos, moca y la diputada del Partido Popular? Esa alianza estratégica que tienen para pelearse a capa y espada. ¿Esas comisiones? ¡Cinco! ¡Cinco! Y todavía más, porque a mí me gusta poner mucha información para que usted tenga mucho de dónde escoger, para que usted se acomode y vea la noticia. Míralo aquí. ¿Dónde está? ¿Ya lo quitaron? Aquí estaba. ¿Dónde está? No, no, no. Espera, 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 espera. ¡Ah, aquí está! Se instala la comisión de presupuesto con cinco diputados para vamos, moca y patsy. No, 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 no. La de presupuesto fue con cinco de vamos. Juan Diego Vázquez. Aclaremos. Ahí no fue vamos, moca, patsy. Ahí fue cinco de vamos. Hechos son hechos. Advertimos desde el primer momento que según la matemática era lo justo. Paréntesis. El partido RM cedió uno de sus puestos que le tocaba a tres quedó con dos para darle uno a ustedes porque según lo que dicen los de RM ustedes estaban intransigentes peleando y según ellos dicen llorando que querían una más. A quienes llamaron chiquillo o inexperto a los diputados vean el resultado de la ducha tenazmente por lo justo. Creo que aquí hay muchas cosas de fondo y hay muchos intereses por parte del movimiento vamos de moca, del PRD, de RM, de cambio, de moda, de todos los partidos políticos esa alianza mixta, esa bancada mixta, ¿de dónde salió la bancada mixta? Bueno, muy interesante todo y te lo puse aquí todo para que tú lo veas, para que tú lo mastiques. El que quiere vea tú sabes y qué bueno, ¿no? que te mostramos todo lo que está en las redes porque eso no lo estoy inventando yo, eso lo están diciendo ellos. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. ¡Wow! 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 Increíble. Pasa a la página dice Ernesto Sedeño. Yo creo que te estás poniendo de diondo en la alianza, papi. You know. ¡Pra!